En la isla de Jamaica, 1990 Banana duro, banana tieso, banana perverso Banana cavieso, banana chiquito, banana sabroso Banana sweet, banana nice, banana big Banana long, banana nice, banana sweet Atoni Karabobine, is back to Karabobine Karabobine ma bobine It mata Karabobine, Karabobine Yolanda cara bonita, cara bovine Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, 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 me sube la bolita y sube la bolita Ay, 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 me sube, me sube, me sube Ay, 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 me sube la bolita y sube la bolita Ay, 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 me tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Me sube, me sube, me sube, me sube Sube la bolita y sube la bolita ¡Ah, sí! 1991 No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos todos elegantes y creyudos y sus locos ¡Ey, va! Fuiste pachuco ¡También! Te regañaban ¡Ey, va! Bailabas mambos ¡Tienes! 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 No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había pan ¡Ey, va! Fuiste pachuco ¡También! Te regañaban ¡Ey, va! Bailabas mambos ¡Tienes! 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 No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así Yo recuerdo mi generación era decente y muy formal ¡Ey, pa! Fuiste machuco ¡También! Te regañaban ¡Ey, pa! Bailabas mambo ¡Tienes! ¡Tienes conmato! 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 Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y luego prendo la razón Provócame Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De piel a piel Provócame Libérate de una vez Ten valor Enfrentate Provócame Provócame Y conquista mi amor Me escribes y no firmas jamás Llama si no quieres hablar En días rosas y poemas de amor Y te siento siempre Y te siento siempre alrededor Que misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De piel a piel Provócame Libérate Libérate De una vez Ten valor Enfrentate Provócame Y conquista mi amor Y conquista mi amor 1993 Se están buscando matador Te dicen el matador Nací en barracas Si hablamos de matar Mis palabras matan No hace mucho tiempo Que cayó el viejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a nadar Papá 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 ¿Dónde estás matador? Papá 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 Dos estoy esperando Agazapado En lo más oscuro De mi habitación Un silenmano Tespego diitina Papá 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 Matador, matador, ¿dónde estás, matador? Matador, matador, no te vayas, matador, matador Matador, matador 1994 Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue el perfume de sus cabellos El murmullo de sus silencios Su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta, no, sin él En mi verano ya sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue y me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo Por él Toqué la luna gracias a ti Estoy, tarumba claro que sí No sé ni cómo fue Sin embargo te conquisté Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas también Fue quien te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir Lo que todos piden en mí Pisando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, 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 oh Flote, sé que flote, con buen agua flota el pez Sin dejar que te separases más toda la noche Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad A fuego lento tu mirada A fuego lento tu nada 1996 Nos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue alivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Con mi cintura Con mi cintura Fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Con mi cintura, a fuego lento, a fuego lento Fuego lento Fuego lento Fuego lento 1997 Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar de Las heridas Lo ocupa Todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti Pensando en ella Esta noche Inventaré una tregua Ya no quiero Pensar más Contigo olvidaré Su ausencia Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Ahora se fue No dijo adiós Dejando rota Mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozó su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío, quien me abrigará este frío. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto, quédate, y tiéname en su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla, creo que es lógico. Por más que yo intente escaparme, ella está. ¡Mil novecientos noventa y ocho! Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puedes secarte mi alma, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pueden borrarme, 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 pero nunca te olvidaré. Los labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, puedes rechazarme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que retaba, para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! 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 Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Si te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Mil novecientos noventa y dos Cada camino que piso me lleva hacia el Ninguno de mis cinco sentidos Te olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control Que me lo iba a decir Que también a mí me robaron la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es el mío Con otra pero Mío, 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 mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo Dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por ti Él me diga a mí Mío Ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre es mío Ni tele es el que eso es mío Cuando un trapero Mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! Soy una mujer normal Una raza blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin fin Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz Seré feliz con él Y en su mirada Yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Sí, sí, sí Desesperada Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente No te lo así de repente Señora Señora Que llena el crepúsculo Me baña en matices de nostalgia Al reflejar tu rostro Me siento tan triste amor Tan infusión Tan lleno de ansiedad No se que lo separó Y comunicarle a mi corazón Que aún te amo Que aún te extraño Los días sin ti Solo te amo morir Te amo Te amo No quiero perderte No, no No sé si piensas en mí Como yo en ti Oh, me haces tanta falta Que vale el orgullo Si me siento así Si eres gran parte de mí ¿Dónde supones que Debo ocultar El dolor que llevo aquí? Si aún te amo Si aún te extraño Los días sin ti Son todo morir Te extraño La calle de Apirena La calle de Apirena La calle de Apirena 1996 La calle de Apirena Atraviesan unicornios Que son blancos Y que brincan sin parar Hace el lado más angosto De la calle Si te fijas bien arriba Del letrero De zapatos hallarás Aún estarás trabajando En un vestido azul Parece que Solo levantan la Cuando los duendes Pasan Hacia el castillo Al final de la calle Es justo ahí Donde hace más calor Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas En la luna Oh, oh, oh Enfapando a las estrellas Con pintura Y princesas Pasan bailando Con vestidos Que van volando En un carro Aquí azul El dragón de ese castillo Está triste Y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido Lo que da calor Y la bruja su vecina Tarde y noche Un remedio buscará Porque el fuego no lo calma Ni el ventilador Podría pasar mi vida Con aquel Gigante Que todo el mundo Te ve Te ve Y si me acerco Hasta tocar su mano Me dice que es solo Un ser humano Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas De la luna Oh, oh, oh Enfapando a las estrellas Con pintura La calle de las sirenas La calle de las sirenas 1997 Si tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez Pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú Para mí Si tal vez Me harías muy feliz Si tal vez Me lo podrías decir Si tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuya Te quiero Tanto, 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 tanto Cada día un poco más Ajá Te quiero Tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay No lo hay No lo hay Te quiero Tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Pues tal vez El mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez Lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero Te quiero Tanto, 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 tanto Cada día un poco más Ajá Te quiero Tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero Te quiero Tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro Que esta vez Habrá marcha atrás Después Después de todo Fui yo A decirte Que no Sabes Sabes bien Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual No es lo mismo No se para un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falte el aire si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falte el aire si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Vuelve 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 Esa cerveza cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar sin preocuparme en nada más Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus artistas para no verte más, para no verte más, para no verte más, para no verte más, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más, yo romperé tus fotos